Hoy estamos construyendo una nueva escuela. Una que se transforma y evoluciona. Una más interactiva, más conectada. Abierta a nuevas formas de ver y entender el mundo. Yo soy Darío. Y ella es Miri. Juntos nos embarcamos en esta gran aventura. Una donde la educación física también es parte del cambio. La finalidad de la enseñanza de las prácticas acuáticas en la escuela es como doble. Por un lado, tiene esta idea de que aprendan a desplazarse y a dominar el agua en forma segura. Y por el otro lado, generar una experiencia en un medio al que no están acostumbrados los chicos. Y un medio que les provoque cierto placer y que les permita dominarlo. El año pasado fui a la costa, pero no me animé a meterme al mar. Siempre tuve miedo a nadar. Yo siempre tuve miedo a meterme al agua porque tengo un problema con la respiración. Y aparte tuve una mala experiencia de que era chico. Que lamentablemente me ahogué. Y desde ese entonces tengo una mala experiencia por el agua. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, David. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Soy profesor de la Escuela S16 Evita de Florencio Varela. Y soy una de las personas que impulsó este proyecto de la parte técnica, que es enseñar natación en la escuela pública con fines de prevención y también de seguridad. ¿Los chicos están listos? Ah, buenísimo. Vamos, buenísimo. Vamos entonces. Dale, permiso. Listo, chicos. Van a ir de a uno. Acuérdense que pasamos el tubo de rescate y salen de atrás, que así hay que estar atentos. Pego la vuelta donde están los profes y volvemos. Y cuando llegamos a la pared nos vamos a dividir. ¿Listo? Van los primeros. En este momento estamos haciendo una evaluación diagnóstica para ver el nivel que tienen los alumnos. Ahí está, ahí está. Ahí nomás. Y poder dividirlos en grupos más reducidos para poder hacer un trabajo más personalizado. ¿Listo, Pau? Guille. Bien, chicos. Les quiero presentar a dos profes, amigos, Miriam y Darío, que van a estar con nosotros durante la clase. Bueno, antes que nada, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos muy contentos de estar acá, que nos hayan invitado a compartir el día de hoy. Les cuento, nosotros lo que vamos a hacer hoy, nos vamos a sumar a la actividad que ustedes tienen. Sabemos que algunos tienen más experiencia que otros en el agua, pero la idea hoy es que vamos a hacer toda una tarea integrada, ¿sí? Todos juntos. Como nosotros lo que habíamos visto que había como diferentes niveles acuáticos en los chicos, nos pareció que, bueno, que era el momento de hacer la propuesta en la que trabajaran juntos. ¿Qué les parece? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Les gustó? Sí. Vamos todavía. Soy Daniel Poggi, entrenador de la selección femenina de Water Polo. Los chicos, algunos tienen malas experiencias en la edad escolar porque se los fuerza a lo mejor a meterse al agua y a transitar por una zona profunda, algo que no es normal para el ser humano. Entonces, el tránsito del agua tiene que ser algo muy progresivo, jugado, muy lúdico, para que realmente sea algo placentero ir a jugar. Vamos a hacer un trabajito específico solamente de relajación. Boca abajo, cabeza abajo del agua, relajados, los brazos separados y largo el aire el mayor tiempo que pueda y lo más lento que pueda. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Probemos cada uno por su lado, relajados. Muevo las manitos y largo el aire. Nada más. Larguen el aire, larguen el aire abajo. Darío y Miriam nos propusieron hacer boca abajo y hacer burbuja por la boca. La relajación que estábamos haciendo también es a base de que no nos ahoguemos o no nos agarre mareo. Eso es importante porque si nos agarra mareo nos podemos desmayar adentro del agua. Muevo las manitos y las manitos y las manitos. Bueno, en un medio relajado los chicos obviamente van a disfrutar mucho más. Los aprendizajes van a ser mucho más fáciles, mucho más rápidos y van a lograr realmente o nadar o jugar al water polo o hacer nada sincronizado. Realmente de una forma divertida, placentera y en el corto tiempo. Los brazos relajados. El agua me puede servir para aprender a nadar, pero el agua también me puede servir para disfrutar de ese medio y relajarme en ese medio. Y esto de sentir mi propio cuerpo, que el otro me sostenga, creo que fue una experiencia que a nosotros nos gustó hacerla. En un momento nos llamó un poco la atención que había dos chicas afuera de la pileta, como que estaban conversando entre ellas y cuando me acerco, en realidad lo que me comentan es que una de ellas tenía miedo de meterse a la pileta porque tenía miedo al agua. ¿Ustedes no nadan? No. ¿Por? Tiene miedo. ¿Miedo de qué? ¿Del agua? ¿Meterte al agua? Sí, es primera vez así que no sé. Es como que le cuesta todavía. ¿Y vos la estás acompañando? Sí. No, la quiero dejar sola. Bueno, pero acá vinimos a aprender, ¿o no? Sí. Bueno, entonces por ahí, de a poquito, el miedo se va. Claro. La idea era que ella decidiera en qué momento y cómo ingresar al agua en compañía de su compañera. Así que bueno, como que le dimos un poco de fuerza, un poco de valentía y finalmente ingresó a la pileta. ¿Segura? Sí, vení. La única forma, a mi criterio, ¿no? De vencer el miedo es saber que lo podés hacer con otro. Y bueno, a mí ya somos casi hace dos años. No, más. Más. Bueno, nos conocemos hace mucho, pero empezamos a andar más hace dos años, no sé. De aprender con ella es cómodo, porque estoy con ella y me gusta enseñarle también, porque me sabe mucho. Yo tampoco sé, pero lo poco que sé, se lo enseño. Esto va delante, ¿no? No, bueno. Esto va delante, ¿no? Te los mando, ayudate para dar mal y los pies. Confío en ella y sé que voy a aprender. Una de las, digamos, de las cosas que más llena uno de los profes cuando nos ve en el agua desplazarse es puntualmente sentirse tranquilo de que saben defenderse en el medio acuático, aunque no sepan las técnicas. Y más allá de eso, que disfrutan el medio en el que están inmersos, que tiene mucho que ver con empezar a comunicarse y a relajarse y a través de eso aprender. Las clases de notación están dentro de las clases de educación física y van a contraturno. O sea, en el horario de educación física nosotros juntamos los dos módulos, tienen dos módulos juntos y aprovechamos para que vayan a natación a la pileta. La primera vez que fueron a la pileta fue a finales del 2012. Creo que ninguno de nosotros durmió en toda la noche, ni ellos ni nosotros. Llovía cántaros, era impresionante como llovía, pero estábamos todos acá y felices. Y el momento de que ellos ingresan al agua fue impresionante. El proyecto nace porque en nuestra escuela tenemos cerca una tosquera, muy cerquita, que se cobra víctimas, se ha cobrado muchas víctimas. Lamentablemente, un año se cobró dos chicos que eran alumnos míos y no podía entender cómo, o sea, pasaban estas cosas y la verdad que fue un impacto muy fuerte para toda la comunidad educativa. Hablé con la directora y digo, tenemos que hacer algo nosotros, no podemos estar con una tosquera acá tan cerca y más allá que la tapen, no la tapen, le pongan alambrado. Hay cuestiones de prevención y de seguridad que tenemos que transmitir a los chicos. Agarramos el fondo. Se ponen de a dos y los lleva mi compañero estirado, así. Se ponen de a dos. Uno se estira y lo voy llevando, lo voy llevando hasta que se le acabe el aire. Y va alargando el aire, dale, vos también. Agarramos el suelta, van al revés y lo ponemos acá abajo y nos acostamos así. Dale, va. Yo comencé hace tres años. Soy uno de los primeros integrantes que están en la fileta. Para mí es un gran proyecto que nació desde la escuela y nada, es una gran ayuda también porque tengo pensado ser profesor de educación física. Y esto me está ayudando mucho a poder progresar. El dominio sobre el agua te permite como cierta libertad, cierta libertad que te genera la posibilidad de, bueno, de hacer un subacuático, en hacer los famosos palitos, bombas. Digo, empezar a jugar. Cuando uno se siente libre y domina el espacio en el que está, juega. ¿Por qué? Porque cuando uno juega, siente placer. Esto es algo que realmente se sumó mucha gente para que esto pudiera estar plasmado hoy en que los chicos puedan tocar el agua. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo están? Bien. Buenísimo. Trajémonos unas pequeñas cositas para presentarles un nuevo jueguito acá dentro del agua. ¿Qué les parece si hacemos un partidito de water polo? ¡Sí! El water polo obviamente les puede aportar algo diferente a nadar en lo lineal, en jugar, en compartir mediante una pelota, un juego que es similar al fútbol, que es convertir y hacer goles y evitar que te hagan goles. Los chicos a lo mejor se enganchan más y aprenden más rápido en la excusa de trasladarse a nadar. ¿Les parece o preferen hacer varones por un lado y mujeres por el otro? ¡Todos juntos! ¿Todos juntos? Buenísimo. Me olvidé de contarles algo. Van a tener los dos mejores arqueros de water polo del país. La profesora Miriam y el profesor Darío son los arqueros de este partido. ¿Aclaro? Ahora vamos a hacer un partidito de water polo a ver cómo sale. ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vork! ¡Vamos! ¡Vamos! Realmente con Miriam nos pusimos en el arco para ver qué pasaba en esas situaciones. Terminamos guerreando entre Miriam y yo, y los chicos defendiendo a Miriam a toda costa, que no le hicieran goles y yo tratando de vencerlos. La verdad que fue muy lindo compartir ese momento en el agua. A lo mejor como estrategia es fantástico tener el waterpolo como medio de lograr que los chicos naden mejor y que se trasladen y que no estén pensando en la técnica de natación. Están pensando en el juego, están pensando en pasarla bien, en compartir la pelota con el compañero o con la compañera. Es algo muy bello estar en el agua. Es un lugar muy lindo para compartir, para estar solo, para aprender a nadar es lo mejor. Tenemos que trabajar y apuntar desde el juego, desde la participación, desde la cooperación, desde la inclusión, desde todo eso, poder transmitir valores que pueden servir para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!